Buenas tardes. Empezamos igual que la vez pasada. ¿Tienen preguntas? Si tienen preguntas, antes que iniciarlo por chat, hágamela, abra micrófono, porque no puedo ver chat y responder preguntas. Abra el micrófono y escucho. Profe, buenas tardes. Sí, yo tenía una duda. Cuando dio lo que es el coeficiente de fugacidad, después hace una integral, que se la leo, es integral del diferencial de G entre G0 y G, igual a la integral de RT por el diferencial del logaritmo de F entre F0 y F. Una vez que resuelve esa integral, le queda G dependiendo de T y EP, menos G0 del gas dependiendo de T, igual a RT por el logaritmo de F sobre F0. Sí. Lo que no entiendo muy bien es por qué el G0 del gas ahí depende de T, y usted en el video dijo que depende solamente de T porque en la definición se considera la T constante. Entonces no estaría entendiendo por qué depende de T. Bien, qué buena pregunta. Profe, ¿puedo continuar con esa pregunta? Aprovechando que lo tomaron. Te escucho, me tiró con el lápiz. Además de eso, ¿cómo quedaría la expresión? Porque sé que la expresión final usted le hizo y dependía, o estaba relacionado con la entropía, pero ¿podría desarrollar esa integral? ¿Cómo quedaría la expresión final? El diferencial de G es igual a RT, diferencial del logaritmo de la fugacidad, de forma tal que el límite de la fugacidad sobre P, cuando P tiende a 0, es igual a 1. No sé, es igual a 1. O sea, el límite del coeficiente de fugacidad para cuando P tiende a 0, es igual a 1, que es una expresión equivalente. Cuando yo defino esta fugacidad, lo hice en base a una comparación con el hecho de que el diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P. Y el argumento inicial, lo puedo explicar de varias formas, pero esta expresión me decía que G era función de T y P, debido a los dos diferenciales, que son los que definen las variables independientes. Quiere decir también que la dependencia de G con la temperatura está dado por este término. Independientemente de que ambos S y B son funciones de T y P, la dependencia con la temperatura o con la presión es cada uno de estos dos diferenciales, porque son las variables independientes con las cuales está elaborado el diferencial de G. Entonces, el análisis que vamos a hacer ahora es analizar solamente, continuamos diciendo, que la energía libre, por consiguiente que es función de T y P, para gases es una fuerte función de la presión, porque depende del volumen molar y el producto BP, mientras que para líquidos y sólidos, para fases condensadas, la dependencia es mucho más baja. Existe, pero es mucho más baja. Pero no puedo ignorarla en el caso de gases. De allí Lewis, en el libro del año 23 que yo les traje, porque la verdad es que lo desarrolló él en ese libro, y desde ese libro y de esa publicación, todos, todos los 500, 600 libros que puedo tener, recurren, o sea, es una mera repetición de lo que planteó él en 1923. O sea, por eso le di el original para ver qué es lo que decía el original. Y si releen el original, dice, lo que vamos a analizar, dado que para gases no puedo ignorar el efecto de la presión en la energía libre, es analizar esa influencia, analizar la influencia de la presión, en la energía libre. ¿Quiere decir eso que no depende de la energía libre a temperatura? No, no, no estoy diciendo eso. Depende, y todas las fases, depende fuertemente de la temperatura, pero voy a analizar el impacto de la presión sobre la energía libre. Entonces, analizar el impacto de la presión es ignorar este término, o más bien, volcar este término conceptualmente dentro de G y analizar solamente el impacto sobre la presión. De allí viene que yo analizo que el diferencial de G es igual a B diferencial de P. Y tengo que indicar este análisis, de que lo voy a hacer al análisis de la influencia de la presión y la forma rápida de decirlo es a T constante. No es exactamente a T constante, es a T como parámetro, a decir, yo voy a analizar la influencia de la presión porque la influencia de la temperatura sigue estando siempre y va a ser ese diferencial de T. ¿Están viendo bien esto, chicos? Porque me ha dado un cartel de internet estable. Si tengo alguna dificultad, habrá micrófono diciendo que no están viendo el pizarro. Por favor. Entonces, más que a T constante es la influencia de la presión en la energía libre. Para gases ideales, he vuelto, ¿me están escuchando? Sí, profe. A todos se nos corta, esto de las tecnologías es un drama. ¿Está bien? Bueno, estaba, vamos a ver si todavía lo tengo al que cerra. Oh, también me la borro. Qué bien me la borro, qué bonito. Entonces, esto que empezó de vuelta. Bueno, pero todavía se está grabando, así que te voy a editar esto, esta parte de interrupción. Pero, entonces, analizando, que el diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P. que voy a analizar solamente en impacto en la presión. ¿Está bien? Y por consiguiente voy a analizar el impacto sobre B diferencial de P en donde para gases ideales es B es igual a RT sobre P y por consiguiente el diferencial de un gas ideal de un gas ideal es igual a RT diferencial del logaritmo de P porque yo vuelco esta B acá y el diferencial de P sobre P es el diferencial del logaritmo de P. ¿Está bien? Estoy analizando solamente la influencia de la presión lo cual indica de que la dependencia de la temperatura que sigue existiendo y es fuerte la voy a volcar dentro de esta G ideal. Voy a hacer dos caminos alternativos. Si es así defino que el diferencial de G es igual a RT diferencial del nuevo de una nueva función termodinámica la llamada fugacidad para poder calcular G. La expresión integrada de esta expresión era la integral del diferencial de G por lo menos tal como lo debo haber hecho de G0 y voy a agregar acá DT y ya explico por qué hasta G DT y P igual a RT diferencial del logaritmo de la fugacidad entre el valor de la fugacidad a G0 de T y el valor de la fugacidad a T y P siendo riguroso yo debí haber escrito lo siguiente yo debí haber escrito lo siguiente el diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más RT diferencial del logaritmo de la fugacidad o sea mi objetivo es reemplazar este término que es la definición de fugacidad como elemento a evaluar o para evaluar la influencia de la presión sobre el diferencial de G entonces la integral del diferencial de G entre G0 de formación a T0 y P0 que es por ser de formación 298 y una atmósfera ¿Está bien? y es un valor fijo que es de tabla ¿Está bien? y el valor de G es igual a la integral de menos S diferencial de T entre T0 y P0 entre T y P0 más la integral a T y P0 a T y P de RT diferencial del logaritmo de la fugacidad donde la fugacidad por consiguiente por este límite está calculada a T0 y una a T y a una atmósfera que es P0 ¿Está bien? este término este término la integral entre T0 y P0 entre T y P0 de menos S de T y P diferencial de T está evaluada a P0 porque es el valor que se mantiene constante en esta integración lo llamo G de T G0 de T porque hay algo que sí estoy seguro primero la presión está constante en una atmósfera o sea que no es función de la presión y segundo es una función de temperatura va a cambiar porque es la integral de S diferencial de T ¿Está bien? de allí que yo lo llamo G0 ¿Está bien? lo siguiente es que de mi definición yo debí haber dicho que esto es gas para poder hacer que la fugacidad y esta ahora tengo que decir cuánto vale F0 este límite inferior a T y P0 que lo voy a llamar F0 ¿Está bien? en un gas yo lo voy a hacer aproximadamente igual a 1 y es mi estado de referencia o sea voy a decir que esta F0 vale 1 ¿Está bien? a condiciones de la temperatura T y 1 atmósfera esta integral me queda G menos G0 de formación a 2.98 y 1 atmósfera igual a G0 de T que sé que existe tendré que hacer la integral y simplemente en este momento no me importaba cuánto valía porque yo dejo ese problema para los chicos de termodinámica que es cómo evaluar la dependencia de G0 con respecto a T que es la integral de menos S diferencia de T lo puedo sacar por allí la puedo sacar por la ecuación de Gibb-Hemmholz o sea lo puedo sacar con S o lo puedo sacar con H ¿Está bien? eso también creo que estaba en los videos pero la puedo sacar porque es la dependencia de G con la temperatura es la integral de menos S diferencial de T más la integral entre T sobre P0 de RT como está todo evaluado a T es RT y la integral del diferencial del logaritmo de F es el logaritmo de F sobre F0 como F0 es 1 y aclaro para MatKat dado que F tiene unidades de presión ¿Está bien? F0 tiene que tener unidades de presión o sea que cuando yo dije que valía 1 en realidad es una atmósfera ¿Está bien? porque si no el argumento del logaritmo me queda con unidades y el argumento del logaritmo debe ser adimensional entonces lo divido por la fugacidad del estado de referencia que lo asigno el valor arbitrario de 1 a la presión de una atmósfera y como es la fugacidad de una atmósfera dividido de la fugacero que es igual a una atmósfera me queda adimensional tengo que tener cuidado con MatKat porque MatKat yo le pongo que la fugacidad está en unidad de presión y cuando la quiero integrar o la quiero calcular al logaritmo de F MatKat da error porque dice F tiene unidades y es cierto F tiene unidades de presión pero dentro del logaritmo y de la expresión integrada habiendo dividido por la fugacidad del estado de referencia que es el del límite inferior de esta integral se me ha anulado la unidad y me ha quedado un argumento adimensional eso normalmente se pone dentro del diferencial del logaritmo de F de MatKat diferencial del logaritmo de F dividido a atmósfera dividido a una atmósfera que de toda referencia para que pueda calcular MatKat si no no calcula este G0 está bien que digamos en despejo G de T y P igual a G0 de formación más G0 de T la dependencia de la temperatura más RT logaritmo de la fugacidad todo esto yo sé que lo voy a poder calcular porque es la dependencia de energía libre con respecto a la temperatura y representa por consiguiente la forma integrada de la energía libre que una vez calculada la fugacidad lo pongo en esta expresión y me permite calcular la energía libre de cualquier sistema a una temperatura y una presión dada agrego que tiene un truco el truco fue esta palabra gas esta palabra gas ¿está bien? porque dado que esto fue con estado de referencia gas fuerza a que esto sea gas y esto sea de un gas o sea que aclaro que por consiguiente este G0 de T debe ser calculado indefectiblemente para la fase gaseosa mientras que la fugacidad tal como está definida y tal como viene el siguiente desarrollo es como calcular la fugacidad a través del coeficiente de fugacidad y el coeficiente de fugacidad yo lo puedo calcular como la diferencia entre el volumen la integral de la diferencia de volumen real y volumen ideal diferencial de P si el volumen real es de un líquido o de un sólido el volumen ideal siempre es el de un gas yo puedo calcular la fugacidad de un de una fase condensada de un líquido o de un sólido mediante el procedimiento de cálculo del coeficiente de fugacidad con una ecuación de estado pero aunque yo calcule la fugacidad de un líquido o de un sólido con el método de cálculo de la fugacidad el estado de referencia usado fue indefectiblemente gas o sea que este G cero que es el G cero de formación más la dependencia de la temperatura de G tiene que ser siempre no me importa la fugacidad que yo calcule la fugacidad de un sólido o de un gas ese G cero tiene que ser indefectiblemente gas nosotros decimos la fugacidad es una función termodinámica que me permite calcular la energía libre teniendo como estado de referencia la fase gaseosa la siguiente moraleja es también una conclusión un poco compleja que creo que voy a borrar la pregunta de el parcial qué pasa si no puedo calcular la fugacidad del gas perdón qué pasa si no puedo calcular la energía libre de un gas me adelanté yo mismo por ejemplo tengamos un año perdónenme ingeniero pero todas las ecuaciones yo tengo del uranio son horribles porque para tenerlo gas a dos noventa y ocho y una atmósfera que es lo que yo necesito la verdad es que esfuerzo todo el cp lo esfuerzo totalmente porque el punto de ebullición está en los diez mil kelvin estimado porque no hay forma de calcularlo al uranio gaseoso el uranio el diosio de silicio el diosio de aluminio y otras especies muy complejas también les pasa exactamente lo mismo qué pasa si yo quiero evaluar el cation sodio en fase gaseosa el problema es que el sodio cuando disocia está en fase líquida forma parte de esas soluciones iónicas que son compuestos iónicos que se disocian en agua los iones para que estén en fase gaseosa yo necesito como trece kilovoltios un rayo la energía de un rayo para poner iones en fase gaseosa de lo contrario en la fase gaseosa no hay iones también yo necesito una energía muy alta entre dos placas hacer un rayo una chispa de alta energía para tener fragmentos de moléculas ionizadas en gas quiere decir que tampoco puedo calcular la energía libre del cation sodio en fase gaseosa para esos escenarios no puedo calcular la fugacidad porque la fugacidad que es extremadamente potente porque se puede calcular para sólidos para líquidos o para gases es en la medida en que yo pueda calcular el valor de la energía libre del compuesto puro en función de la temperatura gaseoso si no lo puedo calcular gaseoso que es el estado de referencia de la fugacidad la fugacidad me falla y tendré que inventarme otras cosas y me inventaré otras cosas para poder hacer esos escenarios porque la fugacidad que me permite calcular la energía libre de cualquier fase sólida líquido gaseosa es teniendo como estado de referencia al componente puro gaseoso y mide la influencia de la presión más que decirlo rápidamente era temperatura constante también en realidad debería haber dicho estrictamente era temperatura T como parámetro porque no o sea no es que sea constante varía y puede variar no hay problema en que varíe la fugacidad mide la influencia de la presión sobre energía libre la influencia de la temperatura va por el lado de la entropía ¿Se entendió algo de lo que planteo? Sí, profe He estado hablando solo Ahora vuelvo con ustedes Bien Profe ¿Puede volver a poner el pincarón? Por supuesto Creo Si no lo hace un borrón Sí Yo me perdí en la parte en la integral que tengo el G0 de formación que es en T0 y P0 y lo iguala a la integral de menos S de diferencial T que también está entre T0 y P0 y a eso lo llama G0 y a la primera que también está en la misma temperatura y la misma presión es G0 de formación no entiendo no entiendo como se diferencia eso no sé bien si me explico no sé cómo darme cuenta Bien Creo que tu problema está ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Está bien? Claro de T y P Sí Estaba implícito A ver Fue una parte de las dos millones de cosas que a veces no puedo decirlo y por eso me encanta que me pregunte para que yo me acuerde que tengo que decir ciertas cosas A ver si lo explico de esta forma Yo necesito S Yo necesito S S en función de P El diferencial de S era CP sobre T diferencial de T más alguna expresión diferencial de P ¿Está bien? Que tiene que haber sido un más o un menos una derivada con respecto a esto salida de una ecuación de estado No lo voy a deducir ahora porque no me interesa ¿Está bien? ¿Por qué no me interesa? Porque yo necesitaba la entropía en función o sea esa entropía está mal escrita es entropía en función de T y P Yo tenía que poner la entropía en función de T y P Como esta integral es entre P0 y P0 no me va a importar la parte del diferencial de P porque es a P0 o sea la parte de la presión entre P0 y P0 esta integral me va a dar 0 me queda solamente esta integral entonces el diferencial de S me queda CP de T y una atmósfera y una atmósfera que es la P0 sobre T diferencial de T o sea que la integral de esto es entre S0 y S entre T0 y P0 que es 1 y T me queda que S de T es igual es igual a S0 de formación más la integral del CP de T sobre T diferencial de T entre T0 y T ¿Está bien? o sea la forma de calcular de evaluar la entropía en función solamente de la temperatura cuando es P y P las variables las variables independientes me queda que la entropía me queda una función de este tipo ¿Está bien? o sea que si yo tuviera el CP que normalmente es polinómico tengo que poner el CP acá hacer la integración y me da cuánto vale la entropía en función de T esta es la esta es la función S0 de T cuando yo la pongo en esta integral me queda la integral de menos S de T diferencial de T entre T0 y T ¿Está bien? esta expresión tengo que poner todo esto ahí adentro la tengo que integrar ¿Está bien? cuando yo la integro ¿Está bien? me da un valor como integral me da o sea lo puedo hacer analítico no pero esta integral es volver a integrar es hacer la integral de ese cero de formación más la integral del CP de T sobre T diferencial de T que es esto entre T0 y T diferencial de T entre T0 y T tengo que hacer una segunda integración ¿Está bien? de esa función esa función la puedo hacer como integral definida o integral indefinida ¿Está bien? o sea tendría que integrar todo esto acá me falta un paréntesis no tengo que integrar todo esto evaluarlo en T menos la integral de esto evaluado en T0 ¿Está bien? toda esta expresión me da lo que yo llame ese eje cero de T que tengo que hacerlo pero un desarrollo matemático que normalmente se lo dejo a MatCat porque yo a MatCat le escribo eso y es un problema de MatCat ¿Está bien? yo le escribo a MatCat normalmente g cero de T dos puntos igual y cómo se integra eso un problema de MatCat o sea la mitad de los libros la tres cuarta parte de los libros me pone que si un polinomio me queda el logaritmo me queda el interior del logaritmo y el doble logaritmo y el interior de T al cuadrado T al cubo la verdad que eso es más para análisis matemático mientras MatCat me lo integre entre T0 ¿Está bien? que es lo que pone y T problema en MatCat este valor es lo que yo llamo esto pero en su primer miembro es la integral del diferencial de G entre un estado de referencia y G este estado de referencia es el que está en tabla porque esta es la integral del diferencial de G entre G de T y P y G0 de T y P o sea me va a quedar G0 G de T y P esta integral ¿no? esta integral me queda G de T menos G0 de formación porque la integral del diferencial de G es G valuado en G menos valuado en G0 igual a esta G0 de T que es una integral más RT más RT logaritmo de la fugacidad pues yo tengo una integral que realizar en este término y un estado de referencia que es el límite inferior de esta integral ¿se entendió algo? sí creo que sí la ve que ver 20 veces esto que estoy diciendo acá porque él dice medios ordenados pero no que el S de formación no sale en tablas o sea hay que hacer una relación para poder buscarlo claro pero con H porque ese 0 o sea como las tablas dan que es 0 de formación y H0 de formación ¿está bien? G0 de formación es igual a H0 de formación menos T0 por ese 0 de formación las tablas me dan este valor este valor y me dicen cuánto vale S los despejo de acá por eso teniendo G y H tengo S y T0 vale 298 porque los valores de formación están a 298 una atmósfera de gases por eso él ya da todos los valores de energía libre de formación gaseosos perigenia química arrancamos el gas para abajo pero así dicen los materiales arrancamos el sólido para arriba pero cuando arrancamos el sólido para arriba casi no hablamos de fugacidad la fugacidad es de gas y líquido puede ser sólido ya en medio donde sale S0 S0 de formación siempre está ¿preguntas? yo tengo una pregunta pero con otra parte ya un segundo ¿hay alguna otra duda de fugacidad? o lo dejamos en suspenso que piensen ustedes un poquito esto respondo tu pregunta la que me estás haciendo ahora y después si quieren volvemos a este tema de la fugacidad entonces adelante con la pregunta yo no entendí muy bien o sea yo creía que lo había entendido y después lo miré y me di cuenta que no ¿por qué hace la transformada de la integral de B de P y la pasa P de B cuando estamos calculando Z es una parte en la que usted ya dijo que era para que estaba en el libro creo cuando estamos con Z hacemos todo con el factor de comprensibilidad para calcular ¿qué cosa? para calcular esa expresión o sea toda la parte de Z es como que me perdí que hacemos enfugacidad claro claro enfugacidad bien es porque no sabía yo dónde estaba no sí sí esa parte bien de departure function la función en exceso la próxima para calcular la función O sea, si yo solamente analizo la influencia de la presión sobre energía libre, para un gas real, para cualquier sistema, era RT diferencial del logaritmo de F. Para un gas ideal era el diferencial del logaritmo de P. Si yo medía la diferencia entre la propiedad y la propiedad ideal, en inglés se llama departure function. No tiene una traducción exacta en el español, pero son las propiedades en exceso. Me queda, y esto era igual a B real diferencial de P. Esto era B ideal, de un gas ideal diferencial de P. La diferencia entre los dos me quedaba RT diferencial del logaritmo de F sobre P, igual a B real menos B ideal diferencial de P. Integraba entre los estados de referencia de la presión que tiende a cero y la presión P, entre la presión que tiende a cero y la presión P. Y este primer miembro, dado que el cociente de F sobre P tiende a uno, para cuando la presión tiende a cero, esto es RT logaritmo de phi, menos RT logaritmo de phi, para cuando la presión tiende a cero, la presión tiende a cero y la presión que tiende a cero es uno, el logaritmo de uno es cero, esto me queda RT diferencial del logaritmo de phi, igual a la integral entre cero y P de B real menos B ideal diferencial de P. Y yo en esta expresión lo que necesito es incorporar una ecuación de estado, la que sea en el cálculo del volumen real. Como el volumen ideal es el volumen del gas ideal, no me importa la fase que sea, el volumen ideal es el del gas ideal, porque el ideal que nosotros estamos planteando acá es el gas ideal, mientras que la primera ecuación es de cualquier sistema, solio, líquido, gas, pasaba el RT dividiendo, el RT dividiendo, y si dividía el RT, me quedaba que el diferencial del logaritmo de la fugacidad, es igual a integral de B real sobre RT, menos B ideal sobre RT, diferencial de P, es igual a, esto es, PB, esto era, P por B ideal, igual a RT, entonces, B ideal sobre RT, igual a P, o sea que esto es igual a P, y Z, es igual a RT, sobre PB, el real que yo tengo que sacar es Z, ¿está bien? es PB, perdón, 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 Z es igual a PB, sobre RT, entonces, reemplazo, P sobre RT, es igual a Z sobre P, es igual a Z sobre P, P ideal, sobre RT, es igual a 1 sobre P, entonces, esto me queda, la integral de Z sobre P, menos 1 sobre P, diferencial de P, o sea, me queda la integral de Z menos 1 sobre P, diferencial de P, entre 0 y P, y todo lo que yo tengo que hacer es integrar esto, o sea, o integro la ecuación madre, con una EOS, de sólido, líquido, o gas, explícita en B, porque es B menos B, o sea, tengo que tener explícita en B, o si no puedo explicitarla en B, como son las ecuaciones analíticas de estado, entonces tendré que recurrir a Z, calcular Z con una ecuación de estado analítica, que tenemos un montón de ejemplos, porque ha sido la base del despeje de B, desde tiempos inmemoriales, hemos despejado el volumen, a partir de volcar todas las ecuaciones analíticas a Z, y para despejar Z usábamos polirrute, porque eran cúbicas en volumen, pero despejábamos Z, o sea, que si yo la tengo explícita en P, la EOS, explícita, en P, entonces tengo que calcular esta integral, y tengo que sacar Z en función de E y T, cuando lo tengo explícita, y tengo un truco más, que tendría que hacer, la integral de, y diferencial de X, la propiedad de integrales, que me permite, descomponer, cambiar, hacer cambios de variables, ¿está bien? X por Y, menos la integral de E, de E diferencial de X, es igual, X por Y, menos la integral de X diferencial de Y, que era una expresión, conocida por ustedes, para transformar, variables de integración, eso viene de análisis 1, de integración por partes, ¿está bien? Que es la otra forma, que yo tengo, para poder, trabajar con esta integral, analíticamente, es un problema analítico, pero, volviendo creo a tu pregunta, el cálculo, de la fugacidad, proviene, de el cálculo, de la coeficiente de fugacidad, y para calcular, no, esto ya está integrado, la integral, ya está integrado, el logaritmo, del coeficiente de fugacidad, es la integral, de, entre C y P, de B real, menos B ideal, sobre RT, diferencial de P, tengo que pasar RT, del automiembro dividiendo, o, la integral, de Z menos 1, sobre P, diferencial de P, entendiendo, que hay que tener cuidado, en esa integral, porque, para cuando la presión, tiende a 0, Z tiende a 1, y es, y ahí me queda, 1 menos 1, 0, 0 sobre 0, una indeterminación, o sea, que tengo que tener cuidado, al usar esta expresión, porque, tiene que ser una expresión tal, que las ecuaciones cúbicas, analíticas, me lo resuelven, no quede indeterminado, no quede indeterminado, para cuando P tiende a 0, o sea, si pongo la ecuación analítica, y hago todo el desarrollo analítico, no me queda, indeterminado, para cuando P tiende a 0, ¿está bien? y por eso, es que yo puedo calcular, el coeficiente de fugacidad, con, el factor de compresibilidad, sacando, el factor de compresibilidad, de una ecuación de estado, explícita en P, si mi ecuación de estado, está en explícitas, en P, entonces, tengo que usar, la primera integral, para poder calcular, el coeficiente de fugacidad, no sé si era esa tu pregunta, ¿no era esa tu pregunta? Sí, sí, bien, eh, fugacidad es un tema apasionante, es una función crítica, lo más útil, que se le inventó a Lewy, debió haber merecido, el premio Nobel, realmente, por inventar la fugacidad, desde el 23, que los ingenieros químicos, vivimos de la fugacidad, una función nunca bien comprendida, pero que, cuando, la empezamos a manejar, y en este siglo, la manejamos bastante bien, con las ecuaciones de estado, son fáciles, porque a partir de acá, todo lo que yo tenía que decir, es que, alguien se tomó el trabajo, está en un par de libros, están, o sea, todos dicen, bueno, integre esto, si la ecuación es de Penn Robinson, o la ecuación de Swart, ¿está bien? y están los desarrollos, de que metieron la ecuación, de Penn Robinson, acá, y la integraron, analíticamente, y la integraron, analíticamente, tuvieron que hacer la forma de transformación, y de allí, es que le da una expresión, analítica, para poder calcular, el coeficiente de fugacidad, si la ecuación de estado, es Penn Robinson, ¿está bien? que es la tabla, que ustedes tienen, para el práctico, para el práctico, si ustedes tienen la ecuación de estado, de Swart, Redwich One, o Penn Robinson, alguien se tomó el trabajo, cosa que se debería haber encargado, porque en realidad, es un tema de termodinámica, y está al alcance de ustedes también, pero después de dos semanas de cálculos, de trabajo en grupo, de ustedes podrían, es apasionante la deducción, es realmente apasionante, está en los libros, ¿está bien? es apasionante, no es complicada, pero, explicarla, me llevaría, por lo menos, dos días de clase, porque es matemática, matemática, integro, saco, pongo, sumo, resto, y después de eso, me queda la formulita, si realmente estuvieran trabajando en esto, tienen que hacerlo, si este fue un curso avanzado, un curso avanzado, de ecuaciones de estado, fue una parte del desarrollo, tienen que hacerlo, porque hay alguien, que hizo ese desarrollo, y no solamente para Swart, y para Penn Robinson, lo hizo para tres o cuatro, ecuaciones de estado más, en un laburo matemático, yo lo tuve que hacer una sola vez en mi vida, y me llevo un mes, o sea, encontrar la fórmula, porque la habían publicado los chinos, y los chinos la habían publicado mal, tuve que ver cómo era la fórmula, lleva un tiempo, pues ya sé que se hace, pero, usamos la expresión integrada, decimos nosotros, preguntas, profe, es una duda también, que me quedó en la parte donde, en el primer video, donde calcula la integral curvilínea, y dice que hay varios, o sea, se puede elegir cualquier camino, porque no depende de la transformación, y elige la trayectoria uno y la dos, irreversibles, a mí me gustaba la cinta, sí, ¿por qué lo de irreversible? eso es lo que no entiendo, porque si hubiera elegido una transformación irreversible, hubiera tenido que encontrar, cuánto vale el término, de generación de entropía, por irreversibilidad, porque no lo hubiera podido, integrar irreversible, sin calcular ese término, por lo que cuando no es reversible, es una desigualdad, yo lo uso como igualdad, con el término de generación, de entropía por irreversibilidad, hay una discusión ahí, en los libros, yo prefiero optar por esa variante, hay algunas consecuencias teóricas, que me sirve la desigualdad, pero como me resulta muy difícil, manejar las integrales, con desigualdades, yo prefiero integrar con igualdades, pero con un nuevo término llamado sigma, el término de generación de entropía, por irreversibilidad, ahí lo sigo el Morán Shapiro, que me parece interesante como lo plantea, y el Morán Shapiro se pasa como tres capítulos, tratando de encontrar cuánto vale sigma, para la transformación irreversible, lo vamos a tener que hacer, así que no me preocupa, pero como en esta etapa soy muy vago, y podía alejar cualquier trayectoria, la trayectoria más simple es reversible, porque me ignoro el tema, el término de generación de entropía por irreversibilidad, no lo ignoro, es igual a cero, ¿está bien? Entonces no tengo necesidad de calcularlo, y a mí me enseñaron mis alumnos, que lo más simple, no, no me enseñaron a los alumnos, ese es el principio, ¿cómo lo explico? Ese concepto, que está en la base de la epistemología, en la base de la filosofía de la ciencia, que es con lo cual vivismo y termodinámica se nutre de eso, es el principio de Ockham, ¿qué significa? Que, si yo tengo dos soluciones factibles, la solución debe ser la más simple de todas, o dicho de otra forma, no incremente el nivel de complejidad al vicio, ¿está bien? Parece muy tonto, pero es un principio filosófico, que nos costó cuatro mil años, cuatro mil años de humanidad, llegar a formarlo, y solamente una sociedad como la griega, se le ocurrió semejante cosa, ¿está bien? Y lo heredamos de la filosofía griega, es muy fuerte, el principio de la simplicidad, ¿está bien? Si yo tengo dos alternativas, ¿está bien? Voy a elegir la simple, hay un principio filosófico, que dice que yo no voy a aumentar la complejidad, por eso en este caso, aunque yo tenía dos caminos, el reversible y el irreversible, voy a elegir el reversible, es más simple, no porque no puede el otro, es porque el reversible es más simple, no tengo que calcular el término de generación de entropía, pero irreversible. Si ustedes empiecen a preguntarse, en el próximo capítulo de esta evaluación, ¿puedo preguntarse al principio de Ockham? Sí, por supuesto, ya lo dije, lo dije, ahora tengo que buscarlo, tenipistemología. Todo termodinámica es un agujero negro, todo viene a parar acá, todo, y de acá sale, igual que el Big Bang, sale todo. Ustedes dicen, ¿por qué todo salió del Big Bang? Por lo menos la astrofísica, y a la interpretación termodinámica de la astrofísica, que todavía lograron demostrar el astrofísico, que seguimos cumpliendo con las cuatro leyes de la termodinámica. Incluso en el Big Bang. ¿Preguntas? No, no les voy a preguntar eso, no les voy a preguntar eso, pero cada tanto es necesario ampliar los horizontes, hay que ampliarlos. Cuanto más los estrechamos, peor es para nosotros. ¿Preguntas? Tengo preguntas para dos minutos, así arrancamos a las 18.30. Una evaluación de media hora. Profe, ¿Cuál sería la relación entre la fugacidad y el potencial químico? ¿Puede ser? Excelente pregunta. Las tres cuartas partes de los libros lo arranca de esa forma. No lo advertí, y entonces queda grabado, así que esta parte la voy a grabar, incluso se para. En mi secuencia lógica, el potencial químico se define para una mezcla. Entonces, en termodinámica, no voy a hablar del potencial químico. Si ustedes quieren hablar en el examen, yo no me voy a hacer nada, pero les voy a hacer un par de preguntas que no se pueden responder a la luz de sustancias puras, empezando por la definición del potencial químico. De la misma forma que puedo ser medianamente riguroso, medianamente riguroso con la definición de CP, tengo, y soy extremadamente riguroso con la definición de phi, perdón, con la definición de la fugacidad que la acabo de definir en una función termodinámica que cumple con esto, esto y esto. Esto. ¿Está bien? Potencial químico también tiene una definición que es muy clara y concreta. Y no estoy en condiciones de darla en termodinámica porque su definición es para una mezcla. Entonces, en termodinámica, les ruego, por favor, que si leen los libros y ven potencial químico, lo salteen. Ignórenlo. No traten de hacer un esfuerzo de justificación porque yo no lo voy a justificar y a ustedes les va a complicar y si ustedes siguen en esa línea, yo no tengo ningún problema pero les voy a hacer un montón de preguntas que son el motivo por el cual no hablo de potencial químico y dejo eso para otra materia y puede estar en el cuartimestre que viene. ¿Qué vamos a vivir del potencial químico indefectible? En termodinámica no voy a hablar y recomiendo que no hablemos aunque los libros lo traigan del potencial químico. No es una tendencia escape, no, no, nada de eso. El potencial químico es muy claro lo que es pero no lo puedo explicar en tanto. Lo tengo que explicar en físico químico. Bueno, gracias, profesor. Y si te acordás que lo tenía que decir. Bueno, me hacen la pregunta porque Luciano no me abre micrófono y tengo un minuto para responderlo y efectivamente si no se presentaban, si yo no los encuentro en Moodle, la evaluación de los parciales teóricos es cero, el mero hecho de entrar en Moodle como hubiera sido un parcial es tener un 1 y como los parciales lo que me interesa es el total acumulado, ¿está bien? ya un 1 acumula. O sea, ahí teníamos varios escenarios en donde podía ser interesante acumular. O sea, las decisiones de ustedes, si ustedes no entran a Moodle, entonces tienen un cero y acumularán un 10 con el próximo parcial. ¿Qué problema hay? Por eso no se recupera, no hay drama. Y si ustedes entran acá, acumulan un 1 y empiezan a sumar puntos. Hacen los 10 parciales entrando a los 10 parciales, tienen 10 puntos. Si no entran a ninguno de los 10 parciales, tienen cero puntos. Por eso, o sea, la idea es que hagan el esfuerzo, pero no estoy obligando. Ahora, si no entran en los 10, mi respuesta es, bueno, entonces no hicieron nada. O sea, perdóname, pero no hicieron nada. Bueno, voy a arrancar el parcial. En realidad, el parcial, como siempre, arranca a las 18.30, ¿está bien? Arranca a las 18.30 y desde el momento que lo inician, tienen 30 minutos o hasta las 19.05, lo que sea primero. ¿Se entiende? ¿Se entiende a hacer los diablos? 18.30, 19.05 o 30 minutos, lo que sea primero. ¿Se entiende? refresquen la UV pero hasta que no sean a 18.30 no les va a dejar entrar no sean ansiosos faltan 30 segundos 29, 28, 27 a ver si lo configure bien si no lo configure bien evaluación de instancias puras para ser teórico 18.30 ahí se puede ver ya listo inícienlo nomás y ábrame la